Gracias muchachos, amigas todas en la mesa del presidio. Esta mañana es una mañana especial porque tenemos el marco de la celebración de los derechos internacionales, nacionales y locales de la mujer. Históricamente, la mujer ha cumplido una función muy importante. Es un pilar y un eje central en la sociedad y en las familias. Pero la mujer del 2013, la mujer tiene su espacio, su oportunidad, cumple con su responsabilidad si decide el papel de ser madre, pero aún así quiere contribuir al desarrollo económico de la sociedad en la que vive. Y ahí va su espíritu de trabajo y su espíritu de lucha. Yo esta mañana me siento muy contenta porque enmarcamos la responsabilidad con la que la mujer debe de participar y de hacerse valer. No es celebrar el derecho por el derecho. Es decir, estoy cumpliendo con mis obligaciones, pero ¿qué hay para mí? Todos portan una pulsera. Esta pulsera que está en sus brazos o en su mano, dice una leyenda. Nadie contra mi dignidad. Y la dignidad es el respeto. La dignidad es tomarte en cuenta. Es ser incluyente. Es ser equitativo. Es mitad y mitad. Lo que hacemos, lo hacemos juntos por convicción, pero también por responsabilidad compartida. El derecho ahorita, el abono y en el Congreso, es buscar el 50% de las oportunidades políticas, sociales, profesionales, de responsabilidad para las mujeres como lo tienen los hombres, históricamente. Pero es un 50% que no se va a mendigar, que no se va a drogar o suplicar, sino se va a ser válido. En el artículo 1 de la Constitución dice, hombre y mujer igual, igual es parte de la ley, en obligaciones y responsabilidades. Ese 50% primero lo tiene que reconocer cada mujer, que es suyo y que hay que hacerlo válido. Las felicito, trabajen con alegría, con enfoque, con entusiasmo, con visión y nunca dejen de incluir en su proyecto a los hombres. ¡Feliz Día Internacional de la Mujer! Muchísimas gracias.